No estoy haciendo nada. Ay, yo no me quiero secar el pelo hoy. Pero, ¿saben? Me lo seco todos los días. Es como que me poneste que mamá. ¿Qué te gusta más? No te voy al café. Eh... No, no. Cualquiera que me... En mi país hubiera más chica. Ah, más chicas, entendí. Menores. Pero no. Menores. Gracias por la rosa. ¿Has un corazón con las manos? Sí. Es vos sos la que subi captura de mí. Qué amor. Bueno, tengo que hacer... Como que yo quiero hacer el mate y estoy acá viendo los comentarios. Bueno, faltan dos días para mi cumpleaños. Yo, tipo, últimos dos días siendo team ahora voy a hacer 20 añeras. Qué feo tener 20 ya. Ay, Dios. Volví. En mi rosa. No, bueno. Fotopata. No sé de qué hora. ¿Presente despertás? No. ¿Voy al gym? Sí. Eh... Hoy hice muchas cosas. Me levanté a las 10 de la mañana igual. No tan temprano. Me voy a levantar a las 8. Fue estudiando. Vino a regalar. Estoy... Estuve esperando pedidos para mi cumpleaños. Pero festejo... Dulce. O sea, en realidad cuando estoy en grupo es amargo. Cuando estoy sola, dulce. Porque... No me gusta más. No me gusta más. Como que a mí me gusta tomar lo dulce. ¿Hace cuánto voy al gym? La verdad es que voy hace años al gym. Pero dejo en el medio. Entonces no te puedo decir. Te diría que voy al gym desde... El verano. ¿Verano? ¿Enero? ¿Enero? Hace 4 meses. ¿Dónde es tu cumple? El primero de mayo. Así que estén atentos. Y mándenme feliz cumple. ¿Puedo buscar? Vale. ¿Sabés cocinar? No. Lo básico. Lo mínimo. El segundo... ¿Verdale? ¿Verdale? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Verdale? Mi piercing es este. Yo lo amo. Hoy no me contestaste igual, perdón que te moleste, ay no me contestaste, perdón no estaba viendo. ¿Qué trabajas más en el gym? Nada de brazos, hago muy pocos brazos, hago piernas, glúteos, abdominales y brazos en ese orden. No hago mucho la verdad, yo no soy una persona que vaya todos los días del gimnasio. Voy, estoy buscando la bombilla, voy dos veces por semana, hoy muy poco. Están armándose la batucada acá. ¿Lo escuchan? Esto es todos los días de mi casa. Mi mamá se llevó la botella del mate, la voy a matar. No, se llevó mi bombilla del mate. Qué enojo, qué enojo, qué enojo, qué enojo. Para nada me agrada. Me da muchísima bronca cuando se llevan mis cosas. Pero bueno, creo que ahí está, fue un caja. ¿Te salen los maruchas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 20, cumplo. O sea, no sé si 19, voy a disfrutar mis últimos días con 19. Tengo 19, cumplo 20 en dos días. O sea, como que yo no sé, se escucha la batucada. Bueno, genial. Bienvenidos a mi casa. Vivo en el lugar río. Vivo enfrente, no, no voy a decir dónde vivo. Vivo cerca, al lado de un monumento, de un edificio muy importante. Y siempre que puedes, vas sin quilombo acá afuera. ¿Puedes mostrar los tenis? Chapa. Ya dije que Tincho iba a ir al F5. Dejen de tocarme los tambores acá afuera, por favor. ¿Tenés alguna operación? Sí, las tetas. Soy de Santa Fe, Argentina. No tengo tenis. Tengo... Ay, se me vieron todos los pies. Qué vergüenza. No está, para los que tienen fetichos. Vale. La verdad es que no nos vamos. Yo te juro, ella no está acá. Déjenme en paz, por favor. Ya está, ya entendí. Ya entendí que tiene que ir al F5. Seguieron las chakras. Si no, tengo chakras. Tienen patas. Hace dos días me levanté con esto. Era las ocho de la mañana y se pusieron esto. Personas. A ver, no puedo ser racista, no puedo ser mala persona. De esta gente a romper las bolas. Chaco, yo entiendo que quieran pelear por sus derechos. Pero a ver... Hay muchas... Esto es perder tiempo. Para mí es una pérdida de tiempo. Ir a romper las bolas fuera de un edificio. Porque son trabajadores, no sé. Odio, odio, los odio, los detesto. No, encima se le mandan toda la furia al estampolosito. Como... Está andando fuerte. Me tienen cansada. Por favor, váyanse. Abrevíalo. ¿A qué? Quiero ver. Odio esta bombilla. La odio. Dios. Me quiero tener el pelo. No quiero que se me hagan los culos raros que tiene mi pelo. Pero no me lo quiero secar tampoco. Así que estoy acá. Así. ¿Por qué hablas así? ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? ¿De dónde sos? ¿De Argentina? Sandra. No, no. Yo estoy escuchando ruidos acá. No sé ya de dónde vienen los ruidos. Es genial este vivo. Es algún hinchada, chicos. Yo hice vivo y se pusieron a tocar tambores acá en la Municipalidad. Los voy a cagar a trompadas. ¿Estás ahí? Te espero. Échate. Ay, maldita. Ay, me cagué toda. Sorita. Me asustó mi perra. No sé, no sé si es eso. Es un sorprendente. Claro, yo escuchaba ruidos de alguien que tocaba la puerta. Era el perro. Y casi me mato. No sé si es eso. En principio, eso voy a ver la reacción. Pero me cagué toda. Vente. No te quise retar. Es que me asustaste. Ves un bambi mini. Es horrible este perro. Pero yo lo quiero. Es bambi. Con deformaciones. ¿O no? La titónico. Se llama tita. La cara así quiere morir. Pobrecita. Esto le hacen a mi perro. Miren cómo tiembla. Porque está escuchando los tambores. Claro, lo quiere venir acá porque hay unas personas. Los voy a ir a cagar a piñas porque están asustando a mi perro. Ven y titónico. Ven y titónico. Es más real, chicos, también no la ven, pero... Hola, Teffy, ¿cómo estás? No, nada. Ay, no, no. Por favor, que se vaya. De acá. Le voy a cagar a piñas yo. No, odio las manifestaciones, pero eso es re inútil. O sea, siento que es una piña del pepe lo que están haciendo. Nadie les va a dar bola por tocar con estas jugadoras. Al insumo les va a dar algo para que se caigan un ratito. A Lola. Te digo fea porque es fea. Literalmente fea. A nadie que conozco me dijo que Titina es linda. Pero yo la quiero porque tiene un gran corazón. Ay, te digo, estos son los amigos de mi novio que quieren que vaya al F5. Ya les dije que no. No, es épico. Miren a la puerta de mi casa, boludo. Es legal, soy legal, pero no tengo novio. Bienvenido a la manifestación. Cada vez es peor. ¿Qué está pasando? Mentira. No, no está el cumpleañero acá. Mandale el PRI. Se va a poner re contento. Me dicen que me llamas a la verdad. Sí, chicos. Tengo 20. Estoy por cumplir 20. Ay, por favor. Que insisto. Estoy por cumplir 20 en dos días. Cumplo 20 el primero de mayo. Va a ser horrible tener que decir. ¿Cuánto año tenés 20? Porque no tengo cara de 20. Tengo cara de 13. Pero el 7-19 es un abismo decir 20. Yo voy a querer pegarme un tiro. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace ruido, chicos? Vino a una manifestación. Lo que pasa es que yo les explico. Hay un edificio muy importante donde yo vivo. ¿Se va a pasar gente en post-venta? ¿Se va a pasar gente en post-venta? ¿Seguramente? Tambores se van a pasar. Hay mucha gente. Hay un edificio muy importante donde yo vivo. Que es donde hay gente muy importante trabajando. Y nada. Entonces viene la gente. Desconformo con su vida. Y vienen. Y vienen... Estoy re tirada. Y vienen acá a romper las pelotas. No sé qué quieren. La verdad no puedo opinar. Realmente estoy hablando desde la pura ignorancia. Porque capaz que estaban peleando por algo importante. pero me estan molestando a mi no tengo nada que ver con su protesta jodeme queda asi me acuerdo que es el primero de marzo de marzo chau los peronchos donde los mato algo con una pistola y tiroteo dios dios que paja votar de donde eras rosario no santa fe que genial se fueron que estan haciendo? porque nunca se mueven de alla siempre se quedan ahi y no rompen las pelotas y agradejan que no hay bombas porque cuando tiran cohetes esas cosas dios santo no se puede estar pero no les jode que hace dos dias me levantaran a las 8 de la mañana creo que 7 que les puedo decir que estaban estos monos ahi tocando perdono que haces para tu cumple temática compartida como mi novio cumple hoy y yo cumplo pasado mañana unificamos cumpleaños y hacemos un cumple juntos una fiestita con nuestros amigos bebidas comida música felicidad 5 a 20 como vos y no pueden creer de tu edad viste? osea yo tampoco puedo creer ay yo tengo la foto de mi papá siempre hago lo mismo para que me crean pero mi papá tiene casi 50 años y parece de 35 si no les jodo tienen ganas de que se lo muestre justo ayer estaba debatiendo eso con una amiga mi hijo tiene como por el que en la foto que les voy a mostrar tiene 45 años no tiene 50 ahora tiene 47 tiene 2 años mas de esa foto si quieren les muestro pero mi genética es muy asi en mi familia parecíamos de menos todos esto me re afectaba cuando empezaba la secundaria porque parecía de primaria todos me redescansaban no puedo mostrar mi amor porque no esta acá no tengo fotos actualmente y no soy nada que era vieja yo se que me va a gustar en unos años para ser de menos edad pero ahora no con Daniel tiene frio o vive en Miami no no tengo frio yo estaba trabajando estudia psicología voy por el tercer año yo estoy pariendo no me gusta pero nada estudiar o sea me gusta la carrera pero me dan tantas cosas tengo un profesor que es muy no como explicarlo tengo 19 cumplo 20 en 2 días aguante tauro soy feliz digo las personas que no me crean es decir vayan mañana en 2 días a mi perfil y me van a ver con una torta con un 20 en la torta básicamente así que como que después de vos todos te imitan o no entendí cuando twitch yo voy a preguntarte mirá te la respondo la verdad me encantaría estar en twitch no tengo nada para hacerlo o sea no tengo compu buena no tengo cámara buena no tengo nada entonces como que tampoco tengo tiempo estoy estudiando pero quiero llegar a mi novio acá vamos porque si tiene alguna compu adaptada para hacerlo pero y aparte me gusta hacer vivos con él pero bueno nada parece de 14 tengo 6 años más de lo que vos me dijiste casi seguís trabajando con marcas es que nunca empecé a trabajar con marcas o sea no nunca saben que cuando estaba por empezar a trabajar con marcas me ignoraban porque era de santa fe me acuerdo que hice una bullera durante el jueves busco un top no no sé no era yo gracias cesurro por tu rosa que paja tengo tengo que hacer muchas cosas voy a te imitar en tiktok ay no estoy subiendo nada tiktok no tengo tiempo para nada yo estoy arca yo no quiero tener más responsabilidades más que grabar tiktoks igual tengo para el borradores gracias por los regalos yo no había hecho lives verdad yo no te había ya no había hecho lives verdad yo no te había visto hasta hoy la verdad me encanta tu vibra gracias yo no había hecho lives porque estoy a mi niña pero quiero hacer siempre que puedo tipo hoy aprovecho un ratito y hago siempre que hago hago estoy haciendo mate porque es como un ratito como que optimizo el tiempo porque no quiero desaparecer de tiktok me encanta tiktok no tengo tiempo para nada me unís número ahí perdón qué lindo mates estoy haciendo muchas cosas qué pasó con la no si martu ay me seguís ahí también me muero está ahí o sea les explico yo te cuento yo no dejé tiktok yo no voy a dejar tiktok pero no estoy muy presente siempre que puedo subo siempre que puedo hago en la cuenta secundaria subía pelotudeces más de mi día a día tipo cuando estaba el pedo grababa y subía como que sin filtro sin importarme nada sin hashtag sin nada tipo como que me chupaba la pija si me conocían si veían como que nadie metía esmero y nada como no tengo tiempo para ir al pedo no agarro el celular tiktok esa cuenta pero tengo un par de borradores ahora subo uno cuando termine el video hoy salís no voy a cenar con mi novia hoy es el cumple me encanta cumplir dos días después que mi novia tipo postra soy una chica disney feliz ya se me está secando el pelo y lo odio aborrezco mi pelo seco y sin secador me hacen todos los rulos de ondas indefinidas horrible cuantos años tenes hay muchas chicas me encantan vamos a que entren chicas a mi bebé tengo cumplo veinte en dos días te regalaste algo? si lo voy a regalar es que no quiero decirlo es sorpresa y no sé si esta acá bueno no creo que esta acá pero con las dudas yo no me arriesgo porque capaz de entrar para que diga y verlo muy bien yo estoy organizada quiero dar regalo lo vea cuando estoy yendo a estudiar yendo a entrenar cosas así usalo como contenido vos decís que le va a copar a la gente lo he hecho y nunca nadie ve los videos eso si a ustedes les copa que yo grabe ese tiene mi agu este? si les copa que yo grabe si parece griches no coso si quieren que le grabe mi día a día yo no tengo nada más el tema mi día a día es me levanto y voy a la facu vuelvo a estudio me levanto y voy a la facu vuelvo a estudio como que cada tanto puedo hacer secar el pelo con secador tengo que dar mejor que si te lo dejas que se que sol sol en serio porque yo hoy o sea me lo seco todos los días con secador y dije bueno le voy a dar un respiro porque esta noche me lo plancho entonces como que digo bueno voy a dejarlo así que se que horrible tal después me lo plancho con la planchita y listo chao ondas raras o sea aparte hace como meses que no se como es mi pelo tipo realmente tranquilo me lo tiño y me lo seco no se como es mi pelo así que se me seca y voy a ver como es me da mucho intrigio la verdad pasa que trabajas para CBC si total yo me sueño que CBC me diga te digo canje beben 300 personas pero te doy canje yo voy a mostrar yerba es mi yerba favorita dato te voy a dar mamá porque me pusieron disociar cuantos biceps levantas bicep es esto esto eh 6 muy poco cuantos se lo harán mientras hace rutina de gym no nunca jamás soy re fea cuando des el regalo a tu novio queremos ver su reacción porfa bueno si quieren lo subo a la secundaria porque épico que quieren ver su reacción ah capaz que no se si va a querer que logre porque es tímido pero bueno yo le pregunto es que me encanta hacer regalo es que me encanta hacer regalo no le pasa que hacer regalo es como intriga porque aparte tipo yo no sé que regalo es algo que supongo que le gusta a la persona entonces yo es tipo quiero ver la reacción quiero quedárselo hace como un mes loco pero estoy que va así esperando que sea la fecha no quería me estaba acá comiendo la cabeza oye estaba haciendo café no mate ehm bueno nada si están merendando o merenden conmigo estoy al pedo en realidad tendré que estudiar tengo que doblar ropa tengo que hacer cosas de la casa voy a dar alguna pista no porque no quiero que mi novio sepa entienden porque tengo que ver que esté acá infiltrado viendo yo no quiero que se entere pero después se lo muestro si quieren porque literalmente no tengo drama viví sola no es que mi vieja no está hoy estoy con mi viejo mi hermana y como que me bajo las responsabilidades las tengo yo nada tengo por eso tengo que hacer cosas estuve haciendo mil cosas yo les explico estuve dos horas bañándome yo les explico por qué porque me puse un shampoo matizador salí de bañarme me hice que me cambié y me puse a hacer a ordenar me volví a enjuagar el shampoo matizador porque aproveché para dejarme mucho tiempo a la casa hice lo mismo con crema enjuague una crema para que me deje lindo el pelo cosa que no veo no veo resultado y bueno nada estuve así dos horas entre que me bañaba y hacía cosas pensé que dijiste de tu hija no 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 tengo hola au cómo estás ay qué lindo ver chicas porque siempre están viejos páginas y mis vivos y no me copan porque me siento como expuesta y me dicen estoy por acá vale yo te puedo me puede saludar hola por ejemplo ese dos días cumple 20 sí eso ay qué feo va a ser decir mi edad en vivo y me digan ay no pareces no yo sé que no parezco se van 20 como que me entienden que 19 no es lo mismo que decir 20 tipo 20 ya es como que parece que subí un escalón casi en una montaña ahora te puedo editar hacer un edits me encantan los edits te voy a hacer una banda nomás en uno es por el pelo horrible no me lo quiero todo de tierra no creo que se me engrace no quiero que se ensucia no quiero que le pase nada hola pa me gracias hola gregory saludos a vos ay si es que no les puedo mostrar el outfit para mi cumple tengo buenas texanas plateadas dios estoy enamorada este cuesta aceptar que yo cumple 20 si no quiero cumple no quiero saber nada si dale mmm bueno yo les voy a mostrar les voy a mostrar ok yo ese necesito de tu ayuda porque mi wifi anda como el tuje y nada no se si va a llegar hasta allá arriba porque tengo ese problemita y tengo la ropa allá hace que no aparezca 20 por favor no me lo empiecen a decir es mi cuarto super desordenado porque estuve ordenando y limpio el piso y dije todo arriba de la cama vamos conmigo por favor wifi no me falles ahora porque me pongo a llorar pero bueno acá estamos ese por favor voy a decirme si se ve o no se ve acá tengo el aro de luz lo voy a dejar acá ay se me están por caer unas zapatillas me voy a morir les muestro las texanas todos les voy a mostrar vale se ve muchísimo mejor yo te digo se ve bien por los momentos o sea hoy vinieron a arreglar el wifi así que debería estar bien pero estoy intentando acomodar el aro de luz para que no se caiga el celu y que podrá ser muy bien se ve todo muy desordenado otra tengo todo arriba de la cama que no esperaba subir nunca subo para ser vivo este es para arriba ya no se usaba esto muy estrizada ahí está no era así no queda lindo así esta no es una buena posición soy yo contra el mundo soy yo contra esta cosa ahí está taja ¿no? no es genial se ve la silla arriba de la cama ya les explique que estaba ordenando a ti les voy a mostrar el outfit porque lo tengo acá voy literalmente acá pero no porque es mi quilombo o sea ahí les muestro las texanas también porque son el amor de mi vida el mismo amor de la vida me encanta que pueda ser vivos acá raro igual pero bueno vos andas diciéndome ese acá la extraje ah se me cayó algo genial gracias por los regalos mía ahí 2009 y 2013 acá bueno voy a usar esta bollera que ya la conocen es tipo tiro bajo es tipo así no se ve una chota porque tengo cosas pero es tiro bajo y es fruncida en el culo entonces como que te hace a la linda cola o sea no te deja tan brana porque en mi opinión las bolleras tiro bajo te chata en el culo ¿cuántos años tenes? esto es por cumplir 20 después tengo la etiqueta me voy a comprar este top es que no iba a usar esto igual esto es tipo cambio completamente mi outfit por este top porque me gustó como me queda no soy muy fan de la naranja soy fan de antiguo al pasado y nada entonces estoy este es el top el corazón va acá y esto se va a cruzar no se si me explico y como es plateado y esto tiene es como del urex plateado me compre unas texanas plateadas para poder hacer como un punto 20 días de cumplir a los 17 chicos tengo que cumplir 20 por favor no me rompan las pelotas nada esto es el amor de mi vida o sea yo creo que se van a enamorar como yo me enamore de ellas son hermosas son más lindos que vi yo las amo quiero usarlas todos los días de mi vida son cortitas va no son hasta arriba y me gustan más todavía no son muy cómodas de que paesos de argentina nada eso es todo hay de donde son las compre en santa fe como se llama el lugar las compre en santa fe y no se encima salieron re baratos son de cuero salieron 22.000 o sea re baratos para lo que salen ahora en las texanas de cuero están re bien y nada son muy cómodos encima no conseguía yo quería plateadas y nadie vende pero las venden en santa fe o sea un negocio del centro que no es de marca bueno nada es eso no son muy grandes para tus pies no las texanas no las texanas son mucho más cómodas cuando te quedan grandes que cuando te quedan ajustos yo también soy de argentina ay me copa ah no puedo hater hay muchos que mutear digo si que dicen pero vi que alguien me hatero de personalidad eso déjalos silencia a la gente que que rompe con que dice cosas que son fuera de lugar la gente que me guarde yo me defiendo si no puedes o la ignoro directamente no me molesta pero bueno cuánto mismo a los 55 igual me frustra no haber conseguido un top rosa que me guste pero bueno iba a usar un corset de pop y voz pero me das un día sin decir nada mal claro puede pasar voy a guardar listo y vamos de nuevo para abajo supongo así que se ve mejor acá menos y voy literal me das un saludo por favor un saludo cuando vienes o nos vienes no voy mucho no voy mucho gracias voy a prender la luz porque no hay chance se ve re feo allá abajo casi me va mal tengo una caja llena de cosas de tu piel ahí está ya fue la dejo así ahora años tienes tengo 19 voy a cumplir 20 en dos días ay que vas a tener que empezar a decirles que tengo 20 yo no quiero pasar por eso tengo un ladrito en el ombligo dos días cumple 20 ahora en la biografía marty y g martigras cumple 20 en dos días 19 entre paréntesis parece de tristeza por favor cada vez me dan menos edad yo te juro que cuando tenga 70 me va a encantar que me digan que parezco de 20 pero son modelo o algo así no me encanta pero no